Bienvenidos de nuevo a otro tutorial aquí en VideosPTC.com. Mi nombre es Jesús Ramírez y pueden encontrarme en Instagram como jrfromptc. En este video, vamos a aprender a usar la escala según el contenido de Photoshop. Este video forma parte de mi serie sobre la tecnología según el contenido que está en mi canal de YouTube. Ya tengo algunos otros videos que explican cómo usar la tecnología según el contenido en otras herramientas. Los videos están agrupados en una lista de reproducción en mi canal de YouTube. Aquí abajo en la descripción pueden encontrar el link a esta lista. Pero bueno, en este video, nos vamos a enfocar solamente en la escala según el contenido. Esta función nos permite cambiar las dimensiones de una imagen sin alterar su contenido visual relevante. Es decir, personas, edificios u otros elementos que tienen importancia dentro de la imagen. La escala regular afecta a todos los pixeles de manera uniforme. Mientras que la escala según el contenido afecta principalmente a los pixeles que se encuentran en áreas sin contenido visual relevante. En este tutorial, les voy a mostrar dos ejemplos de uso de la escala según el contenido. Vamos a trabajar con una fotografía y también les voy a enseñar una de las técnicas que utilizo para tomar capturas de pantalla de las interfaces de usuario. ¡Muy bien! ¡Comencemos! Vamos a trabajar con esta imagen del puerto de Sydney. Aquí tenemos la ópera de Sydney. Y si se fijan, esta imagen es muy ancha. De hecho, como habrán podido notar, es más ancha que mi lienzo. Y, a veces, puede que necesiten que su imagen encaje en un espacio predeterminado. Puede que sea un límite impuesto por el post que están creando para su blog, o quizás una foto de perfil para las redes sociales, o el maquetado de una revista, o alguna cosa por el estilo. Pero, el punto es que si quieren que su imagen encaje en una dimensión o en una proporción de aspecto predeterminado. En este caso, estas capas son demasiado anchas para el espacio disponible. Por supuesto, pueden presionar Control-T, Comando-T para transformar y escalar la imagen. Pero claro, si hacemos esto, vamos a estirar los pixeles y a deformar los edificios. Voy a presionar la tecla Escape para cancelarlo porque, obviamente, este no es el mejor método para escalar la imagen. Pero en Photoshop, podemos resolver este problema con la escala según el contenido. Entonces, me voy a Edición, Escala según el contenido, o también pueden usar el atajo de teclado Alt-Shift-Control-C, esto es, Opción-Shift-Comando-C en Mac, y ahora vean lo que sucede cuando escalo. Voy a hacer clic y arrastro desde la izquierda y vean cómo, en realidad, ya no estoy distorsionando la imagen. En lugar de deformar, Photoshop colapsa los pixeles que no tienen contenido relevante. Así que no distorsionamos la ópera de Sydney, ni ninguno de estos edificios del lado izquierdo. Cuando terminen, pueden simplemente presionar la marca de verificación y ahora esta imagen encaja dentro del espacio predeterminado. Voy a presionar Control-Alt-Z, Comando-Opción-Z en Mac para deshacer, y les voy a mostrar algunas de las opciones que tiene esta herramienta. Entonces, me regreso a Edición, Escala según el contenido, y observen que podemos configurar algunas cosas desde la barra de opciones. Primero, del lado izquierdo tenemos el punto de referencia. Si se fijan, justo ahora está seleccionado el recuadro del centro. Esto quiere decir que el punto de referencia se ubica justo en el centro. Esta es la configuración por defecto. El punto de referencia es el punto desde el cual Photoshop a escalar la imagen cuando hagamos clic y empecemos a arrastrar los controles. Puedo hacer clic en estos recuadros y observen cómo se mueve el punto. Ahora, el punto está aquí, al centro a la derecha, y puedo escalar, y Photoshop me está escalando desde ese punto. Otra cosa importante que podemos configurar en la barra de opciones es la cantidad. Ahora mismo está configurada en 100. Así viene por defecto. La cantidad es la proporción entre la escala según el contenido y la escala regular. Si está a 100%, quiere decir que están usando solamente la escala según el contenido. Pero, si la bajamos a cero, observen que la imagen cambia, vuelve a trabajar con la escala regular. Y claro, 49% es más o menos la mitad escala regular y mitad escala según el contenido. Aunque en la mayoría de los casos, lo que les va a ser más útil es un 100% de escala según el contenido. También pueden activar este ícono de aquí para proteger los tonos de piel. No tenemos tonos de piel en esta imagen, así que no es algo de lo que nos tenemos que preocupar. Pero, si están trabajando con un retrato, puede que quieran activar este ícono para proteger a la persona que aparece en la foto. También tenemos este menú despegable que se llama Proteger y que nos permite proteger algunos pixeles de la imagen. Les voy a mostrar cómo funciona. Simplemente, voy a presionar este botón de Cancelar para anular esta escala según el contenido y voy a desplazar la imagen hacia la derecha. Les voy a mostrar cómo proteger estos pixeles que están aquí al lado izquierdo. Entonces, lo que tenemos que hacer es tomar la herramienta Lazo y hacemos una selección alrededor de las áreas que queremos proteger. No es necesario que la selección sea muy precisa. También vean que la opción Desvanecer está configurada en casi 10 pixeles y así está bien. Esto simplemente quiere decir que no va a ser una selección muy nítida, va a estar un poco desenfocada. Luego, me voy al panel de canales, creo un canal nuevo y lo voy a rellenar con blanco. Alfa 1, el blanco es mi color de fondo, así que puedo presionar Control Backspace, Comando Backspace en Mac y ahora todo lo que es blanco va a quedar protegido, mientras que la escala según el contenido va a ajustar todo lo que es negro. Presiono Control D, Comando D para deseleccionar, clic en RGB y volvemos al panel de capas. Y ahora, si me voy a Edición Escala según el contenido, en Proteger podemos seleccionar Alpha 1, que es el nombre del canal que acabamos de crear. Podemos escalar la imagen y vean cómo Photoshop protege los pixeles que están en blanco. Fíjense cómo ninguno de esos pixeles cambia, luego podemos hacer clic en la marca de verificación y ya terminamos de escalar. Ahora les voy a enseñar a usar esta función en algo completamente diferente. Algunos de ustedes sabrán que escribo para blogs y revistas que, por supuesto, hablan acerca de Photoshop, y cuando escribo estos artículos, a menudo tengo que tomar capturas de la pantalla de la interfaz del programa. Estas capturas tienen que encajar dentro de ciertas dimensiones específicas. Entonces, aquí tengo esta captura de la pantalla del panel de capas de Photoshop, y este espacio en blanco es el área en el que tiene que encajar. Generalmente, lo que hacía en el pasado era averiguar cuánto espacio necesitaba. Ahora sé que es este espacio de ahí, y obviamente la interfaz es muy larga. Luego hacía una selección, presionaba la tecla suprimir hacia otra selección, y movía esto para arriba y trataba de hacerlo encajar en el espacio. Como pueden ver, esto toma mucho tiempo y no es muy eficiente. Voy a presionar Control-Alt-Z, Comando-Opción-Z en Mac para deshacer. Pero podemos aprovechar la misma tecnología según el contenido y usarla para resolver este problema. Entonces, lo que pueden hacer es tomar su elemento de la interfaz, averigüen de qué tamaño tiene que ser, y vayan a Edición, Escala según el contenido, y escalen. Vean cómo Photoshop sabe exactamente cuáles son los pixeles y revelantes, y conserva los pixeles que tiene en detalle. Esta es una técnica que utilizo para hacer el proceso de crear capturas de pantalla para los artículos que escribo. Si se les ocurre alguna otra forma interesante de usar la escala según el contenido, cuéntenmelo aquí debajo en los comentarios. No se les olvide mirar los otros videos de esta serie sobre la tecnología según el contenido en mi canal de YouTube. Les vuelvo a mencionar que el link a esta lista de reproducción está aquí debajo en la descripción del video. Si esta es la primera vez que visitan a videos PTC, no se les olvide suscribirse al canal. Muchas gracias por mirar, y nos vemos en el próximo tutorial.